Bueno, estamos en la mitad de semana arrancando un nuevo mes, un mes bastante complicado de hecho, me refiero a la salud pública, pero un mes en el que necesitamos todos los paraguayos estar más juntos que nunca y cumplir a rajatabla las indicaciones desde salud pública y de las distintas instituciones del Estado. Bueno, arrancamos, reiteramos nuestra primera edición, mitad de semana, 1 de abril. Angie, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. El placer de saludarte, de compartir también con cada uno de ustedes en sus casas. Quédense en sus casas hoy realmente muy preocupados por esta situación porque lastimosamente muchos están aprovechando para salir, para ir a hacer actividades recreativas, aprovechando este momento de, digamos, flexibilización por unos días que dio el gobierno, que fue realmente bastante claro. Aislate, quédate en tu casa, tenés todas las medidas de prevención, de higiene de manos, de distanciamiento social. Hay mucha gente que está realizando compras ya de Semana Santa, incluso gente que ya se fue al interior del país. Dice, día 22 de cuarentena, Carlos. Ayer la ruta que va hacia el sur de la República, camino a encarnación, parecía una procesión tremendo. Y tuvo que, finalmente a la tarde, será el ministro del Interior con la fiscal general del Estado a decir, gente, esto no vamos a tolerar. Dijo gente que se quiera ir, va a caer presa. Y lo que iba a ser por la Semana Santa, al final, se adelantó ya a partir de la medianoche, porque, evidentemente, como dicen guaraní, doy queje se va a la mitad. No terminan de entender la gravedad de esta situación y de lo peligroso que significa al convertirnos nosotros en un vehículo de transmisión para el interior. Y ojo, el mapa epidemiológico de hoy señala que en una ciudad de Misiones, hay dos casos ahora, y hay una nueva ciudad. Ayer estábamos hablando de Cordillera, que ya sumó dos casos, también la zona de Misiones, un caso más, y en la zona del Chaco. ¿Se imaginan ustedes, en Boquerón, un caso confirmado de coronavirus? Bueno, arrancamos, como siempre, agradeciendo la sintonía y la preferencia. Y queremos recordar qué pasaba o qué se celebra, se recuerda, un día como hoy, 1 de abril. Bueno, se recuerda el Día Mundial de la Educación. Muy importante, evidentemente, a nivel mundial, por los acuerdos, y por qué se celebra hoy, por los acuerdos entre la ONU y la UNESCO. Este derecho, muchas veces, por cuestiones circunstanciales, de culturas o tradiciones, se ve vulnerado. Es por eso que en este día debemos pensar en formas de fortalecer los lazos entre el hogar, la escuela y los educadores, a fin de brindar a los niños una educación que los integre y los forme como ciudadanos competentes y solidarios. Fundamentar la educación en un país para que salga de la pobreza extrema. Sin educación no somos nadie. Y principalmente en una situación en la que el país está en cuanto a estadísticas y educación se refiere, porque los datos estadísticos hacen referencia a que prácticamente 6 de cada 10, perdón, 4 de cada 10 no terminan la secundaria. Terrible. Sí, terrible realmente esta situación de deserción escolar y ante esta situación que vivimos también salud, educación, realmente lo primordial debería ser desde ahora en más, porque lastimosamente nuestras autoridades no previeron muchas situaciones. Yo tengo calor. Sí, hace mucho calor realmente. ¿A verdad? 37 grados es la temperatura actual. La sensación térmica. A ver, vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado para hoy la dirección de meteorología. A ver, ¿me acompañan? Sí, vamos a ver qué es lo que nos dicen en cuanto a la previsión ya también para este fin de semana. 37 grados es la temperatura actual, cielo nublado, sensación térmica de 40 grados. La humedad del 37%, velocidad del viento a 22 kilómetros por hora del sector norte. Vamos a ver cómo va a estar esta tarde. Aparentemente ya se viene la lluvia para esta tarde. Sí, 38 grados la temperatura máxima. Mi atención ya para lo que se viene esta noche y madrugada. Va a descender la temperatura, pero se va a mantener todavía en horas de la madrugada entre los 28 y 25 grados. Vamos a ver ya cómo va a estar el tiempo mañana jueves. Sigo en el pronóstico extendido. Ocasionales tormentas eléctricas mínima de 19, máxima de 30 grados. Para el viernes ya se viene el fresquito, ¿sí? Parcialmente nublado. Mínima de 16, máxima de 27 grados. Para el sábado disminuye todavía más la mínima, 15 grados al amanecer y luego 30 grados de máxima. El domingo todavía algunas lluvias, mínima de 19 y máxima de 34 grados. Bueno, y siempre pendientes a la cotización de monedas, a la placa, a ver cómo están las monedas que en cierta manera tienen influencia en nuestra economía. Muy importante realmente conocer estos datos. Vamos a ver cómo cotizan las monedas en la jornada de hoy al inicio del cuarto mes de este año 2020. El dólar en la compra 6.250 guaraníes en la venta, 6.380 guaraníes. El euro en la compra se mantiene en 6.600 guaraníes y en la venta en 7.100 guaraníes. El peso argentino en la compra también se mantiene en 75 guaraníes y en la venta en 90 guaraníes. El real en la compra a la baja, 1.130 guaraníes y en la venta, 1.300 guaraníes. Bueno, arrancamos con me preocupa. Me preocupa que pesa las restricciones, pesa el control policial, a la presencia de los uniformados en las calles, estos delincuentes continúen haciendo de las suyas. Y esto a pesar de la campaña Quédate en Casa, de hecho a ellos poco o nada les interesa, pero los delincuentes se están operando igual. Incluso la inseguridad continúa y se replicaron estos días. Les comento, creo que ayer o anteayer fue detenido un policía. Su camarada fue y lo arrestó en la comisaría, siendo el líder de una banda de asaltantes. Y por supuesto, también los motochurros que acechan por las calles aprovechando justamente la poca cantidad de gente y esa poca cantidad que está regresando o yendo a trabajar, son blancos y víctimas de estos hechos delictivos. Entonces, preocupante en este caso, realmente bastante alarmante también. Y hay que evidentemente poner fin a esto y la policía con su presencia, ojalá pueda evitar que esta gente siga siendo de las suyas. Y también esta historia me alarma. No sé si me preocupa tanto como el tema de los delincuentes, pero esto sí es sumamente alarmante, preocupante y todos los sinónimos. La inconsciencia de la gente. Y consta que venimos repitiendo como un disco rayado todos los días. Gente, quédense en su casa. Bueno, impresionante la cantidad de personas que transitan, por ejemplo, y nos denuncian con fotografía y videos. Mercado de Luque, Mercado de San Lorenzo, incluso acá en los pasillos también del Mercado Número 4, ahí en el corazón del Mercado 4, la gente no toma conciencia de la importancia de la cuarentena, del aislamiento social, de evitar que este virus se propague. Después vamos a hablar incluso con un experto muy interesante acerca de una proyección sobre lo que podría constituirse esta pandemia en nuestro país. Y realmente los números, los vi recién, asustan y alarman. Y esto va a depender mucho de nosotros, que tomemos conciencia de la importancia de cumplir con esta cuarentena. En serio, hablamos todos los días y ojalá que la gente entre en razón. Y más todavía en estos días de feriado para la próxima semana, que ni se les ocurra viajar al interior. Y esto lo vi esta mañana en vivo y me alegró muchísimo, por eso quería compartir con ustedes la solidaridad. En medio de la pandemia hay gente muy solidaria. Ayer el presidente de la República hacía referencia a esta palabra, solidaridad, con copia a los sindicalistas de Itaipú. Esto tiene que ver con lo que pasaba en una capilla en Luque. ¿Qué hicieron? Prepararon ellos, tienen un poco más la posibilidad de donar, hicieron unos kits pequeños y prepararon alimento para compartir con la gente que realmente necesita y no tiene literalmente qué comer. Muy linda realmente la experiencia vivida con esta gente solidaria que compartió y en realidad nos alegró el corazón de saber que hay muchas personas con un corazón gigantesco. Cocinaron, dieron de comer y además se les entregó algo a esas familias más necesitadas. En medio de la pandemia aflora la solidaridad. Un aplauso para esta gente de Luque. Que reiteramos, en una capilla, allí en un salón, donde aprovechando la cuarentena hicieron este trabajo solidario. Y entre las cosas que vamos a abordar no se pierdan este contacto con un técnico de la Universidad Nacional de Asunción que hace una proyección matemática y estadística. No hay una certeza, pero es muy interesante para tomar como referencia de qué manera podría expandirse y la proyección para los próximos meses de la pandemia. Y también vamos a hablar de lo que se está tratando en el Congreso. La aprobación ya, tengo entendido, por lo menos en lo general, de la postergación por un año en forma excepcional y única de las elecciones municipales. Así mismo es y esto que ya se aprobó en la Cámara de Senadores que sesionó en la Cámara de Diputados justamente para poder mantener este distanciamiento y también los controles en cuanto a la cuarentena. Y eso hace que los intendentes actualmente van a tener un año más de mandato si finalmente se aprueba. De hecho, fue una recomendación hecha por el TSJ, porque ya los plazos, ¿te acordás? Leíamos acerca de los plazos que fueron suspendidos, prorrogados, y ahora con esta situación que es todo muy incierta, es imposible pensar en una elección para este año. En un momento incluso se malentendió. Se pensó que se suspendía ya de forma, digamos, definitiva. Definitiva, pero esto no es así. No, se posterga. Se posterga, sí. Y por única vez. Vamos a hablar de eso también en esta siesta. Hacemos una primera pausa, la primera aquí en nuestra edición. Ya regresamos. Tres horas con 20 minutos 37 grados de temperatura. Continuamos con más informaciones. Y esto que tiene que ver con los controles que está realizando la patrulla caminera. Esas personas que lastimosamente no se están quedando en sus casas. La patrulla caminera anunció que endurecerá los controles durante las próximas semanas. Y demorará quienes no justifiquen el motivo de desplazamiento en diferentes zonas del país. De esta forma lo anunció Luis Chris Jacob, quien aclaró que estarán cubriendo todos los puestos de control en conjunto con la Policía Nacional. Y este tema que sigue dando de qué hablar. Estamos hablando del Metrobús y esta fallida obra que sigue generando muchos inconvenientes. Y en esta ocasión estamos viendo esto. El Ministerio de Obras Públicas que comenzó con la demolición de las estructuras del Metrobús. Un proyecto que era destacado durante toda su etapa de planificación y tratamiento. Porque iba a revolucionar, entre comillas, el transporte público en Paraguay. Sin embargo, la historia acabó de otra manera. Los trabajos tendrían que haber terminado en el año 2019. Pero eso nunca sucedió. Errores en la planificación, la falta de organización concluyeron en la paralización de la obra. Que finalmente quedó sin efecto ni bien asumía el gobierno de Mario Abdo Benítez. Pese al desembolso millonario que ya se hizo la estructura. De esta forma se convierte en escombros. Esta noticia destacada aprueba la extensión de plazo de las municipales. Senadores aprobaron el cambio de las fechas de las elecciones internas y municipales. Que debían realizarse este julio y noviembre. Respectivamente, la media sanción se le dio en general al proyecto de ley. Que prorroga el mandato de intendentes y concejales municipales. Y modifica parcialmente el artículo 154 de la ley 834 barra 96. Que establece el código electoral paraguayo. Que había sido presentado por el liberal Abel González. Pero al que se le harán varias modificaciones. El Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, donó sábanas al Ministerio de Salud. Se realizó esta importante donación en el marco de la cooperación mutua, interinstitucional. Y con sentido, por sobre todo, humanitario por la pandemia del COVID-19. El lote de donaciones fue entregado por el director de gabinete. En representación de la Fiscal General. Y fue recepcionado en la Dirección General de Gestiones de Insumos Estratégicos. La donación comprende un total de 1.400 sábanas. Cuyo valor es alrededor de 170-172 millones de guaraníes. Ayer hablábamos de que el 85% de los hoteles están prácticamente en una situación de quiebra, de crisis financiera a causa del coronavirus. Esta situación también se traslada a locales gastronómicos. Específicamente el 50% de los restaurantes del Paraguay ya cerraron sus puertas ante la crisis desatada por la pandemia del COVID-19. El gremio gastronómico pide al Estado una respuesta específica para el sector. Pues adelanta que los que quedan podrían aguantar solo tres meses más. La Asociación de Restaurantes del Paraguay está conformada por 99 locales gastronómicos, de los cuales los que cuentan con salón tienen facturación 0%, mientras que los que ofrecen delivery tienen solo un 40% de ventas. El presidente de la asociación señaló que todos los días hacen videollamadas entre los miembros y conversan sobre cómo seguirán enfrentando esta situación. La Asociación de Restaurantes del Paraguay 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 Así como uno cuando va a hacer proyecciones mecánicas usa las leyes de Newton o va a estudiar los astros, tienen ciertas ecuaciones. Los epidemios también tienen ecuaciones para estudiar las epidemias. Los modelos que yo utilicé en un principio son modelos fundamentales, modelos bastante básicos y la razón por la cual partí con esos modelos es porque en la situación en la que nos encontrábamos a nivel país con la llegada de coronavirus existía una necesidad. Lo que me motivó a hacer eso fue la necesidad de anticiparnos a lo que podría suceder. Entonces fue un trabajo que tuve que hacerlo en pocos días, un esfuerzo grande y a partir de eso salieron, se pudo dar una estimación temprana. Sin embargo no es el único esfuerzo. También el profesor Hyunho Shin de la Universidad Nacional de Asunción también realizó algunos trabajos de modelación y proyecciones tempranas teniendo en cuenta ya antecedentes de lo que venía ocurriendo en otros países y fue también una respuesta rápida. Principalmente la idea con esas proyecciones era poder alertar al país, no solamente a la autoridad sino también a la ciudadanía del problema al cual podríamos enfrentarnos. Un virus es un enemigo básicamente invisible y como pueden ver en la mayoría de los medios de divulgación en el mundo, las matemáticas están siendo una herramienta, los modelos matemáticos están siendo una herramienta crucial para poder anticipar lo que puede llegar a alcanzar esta problemática. Bueno, arranquemos, a ver, esta proyección, ¿por dónde querés arrancar, profe? Así también compartimos la placa que tenemos acá en pantalla. Sí, un punto relevante es que esa proyección es para un escenario en el cual no se toman medidas, principalmente dos tipos de medidas se está hablando actualmente para contrarrestar el efecto de COVID. Una de esas son medidas de mitigación que implican el distanciamiento social, básicamente, lavarse las manos, ese tipo de medidas y otras son medidas de supresión más estrictas, como por ejemplo el aislamiento social, la cuarentena. Ese tipo de medidas no están contempladas en ese modelo. Entonces, esas proyecciones trataban de anticipar lo que podría suceder si es que no se hubieran tomado algunas medidas. Y entre algunas de las previsiones más relevantes que nos da el modelo, para anticipar era el periodo de tiempo que podría ser más crítico. Yo te comento, doctor, disculpame que te interrumpa, te digo lo que tengo en pantalla, sin más o menos, sobre eso, para coincidir. Yo tengo, por ejemplo, acá, si me podés poner en pantalla completa, dice, en base a 500.000 afectados y una población susceptible y el pico más alto. Eso es lo que tengo ahora en pantalla, si me podés comentar al respecto, doctor. Así mismo, la dinámica de estos virus, de este tipo de enfermedades, generalmente, inicialmente, tiene un crecimiento que se describe como exponencial, y luego eso alcanza un pico, la medida que se va agotando la cantidad de población susceptible. Y el momento en ese pico es la cifra esa que se menciona ahí de 500.000 personas afectadas. Eso hay que tener en cuenta que estudios antecedentes previos, muy recientes, hablaban de que 81%, 80% de las personas son asintomáticas. Entonces, de ese 20%, yo menciono una cantidad, digamos, conservadora, de que si 1% requiere hospitalización, entonces, que se requeriría aproximadamente, que serían 50 personas, perdón, serían 5.000 personas las que requerirían hospitalización. Otra estimación también que se realizó alcanzaba una cifra en el pico de 200.000 personas. Entonces, fundamentalmente, esa primera estimación, se puede decir que era una estimación grosera con datos de apenas una semana, pero la pregunta que se quería responder ahí es una pregunta que todos los paraguayos básicamente teníamos en ese momento, si iba a ser mucho o poco, una cantidad, 500.000 suena a mucho, 200.000 suena a mucho, y fundamentalmente la interpretación inmediata que sale de eso es que teníamos que ponernos en alerta. Eso exigía respuestas inmediatas de parte de las autoridades, que es lo que ocurrió. Estamos viendo que probablemente el pico más elevado sea entre finales de mayo y junio, doctor. Así mismo, es lo que anticipaba el modelo. Algo que quedó aclaro es que estaría trabajando ahora en nuevas proyecciones ya a partir de los nuevos datos que se están teniendo. Entonces, la idea con ese primer trabajo también era establecer como una línea de base de conocimiento con el cual ir comparando y ir viendo cómo va ocurriendo la evolución de la epidemia en Paraguay y también teniendo en cuenta el tipo de medidas que se están tomando. Sí, doctor, una consulta. En la línea de tiempo estamos viendo que está bien delimitado desde el día cero hasta lo que sería el día 100, lo que correspondería en este caso a la mayor cantidad de casos registrados. Estamos viendo justamente que se da una curva ya por el alza. ¿Es el momento en que se da entre los meses de mayo y junio? ¿Es así? Así mismo. En el reporte yo estaba hablando que desde finales de abril iniciaría un periodo crítico y ese periodo crítico se extendería hasta mayo y empezaría a mermar en el mes de julio. La confianza que se puede tener sobre esas ventanas de tiempo también es que la mayoría de las enfermedades virales respiratorias en el país también tienen esa periodicidad y también coincide que ese es el periodo crítico dentro del cual se dan los picos, por ejemplo, para H1N1 y otras enfermedades. Este virus está emparentado con otros virus respiratorios también y debería tener más o menos el mismo comportamiento. Pero al ser un virus nuevo y al no tener vacunas, entonces la preocupación va ahí. Hay mucho que se desconoce a partir de eso y entonces se está tratando de anticipar escenarios usando método estadístico y modelación matemática. Doctor, lo que tiene que ver específicamente con esto, ¿estamos hablando del peor de los escenarios en esta proyección? ¿Es así? Así mismo. Así mismo. Fundamentalmente el principio era tratar de anticipar a qué poder debíamos atender. Esta es una cuestión aislada. En varios países también se hicieron estimaciones similares. Uno puede ver, por ejemplo, que Estados Unidos ahora dio un giro drástico en el tipo de medidas que estaban tomando y ese giro drástico se dio a partir de modelos matemáticos y estimaciones también que ellos realizaron. En un principio había como cierto escepticismo detrás de eso, pero la Casa Blanca misma, en una nota que fue publicada, utilizando este tipo de recursos, obligó, digamos, a tomar otro tipo de medidas y otro tipo de situación. Eso con ya el escenario que se estaba presentando en Estados Unidos. Usted se puede tomar como ejemplo el Reino Unido también, que había iniciado con cierto tipo de medidas y luego a partir de lo que anticipaban ciertos modelos matemáticos tuvieron que cambiar, modificar su estrategia. A ver, tenemos otra placa, si los compañeros de producción me permiten ver para tener una idea y preguntarles también al doctor acerca de esta proyección. Dice, te leo lo que dice la placa, doctor, y me desarrollas, por favor. Dice, periodo crítico, día 75, 125. Esto tiene que ver desde el primer caso de confirmación, que fueron los primeros días de marzo. Y también habla del tema de la merma de la epidemia, que nos estabas comentando sobre el pico máximo y su probable descenso. Incluso se habla también de la cantidad probable de hospitalización. Veo el número ahí y me asusta sabiendo también la disponibilidad de nuestro sistema sanitario, doctor. Así mismo, sí, era un número bastante alarmante. Y podemos decir que desde el punto de vista epidemiológico, esto es un experimento que está corriendo a tiempo real. Paraguay tomó ciertas decisiones que fueron inmediatas y fueron, desde mi punto de vista, acertadas. Otros países no tomaron ese tipo de medidas y esos otros países ahora se están enfrentando a situaciones distintas. Es decir, el caso de Ecuador, por ejemplo, que aparentemente la situación salió fuera del control ahí. Y eso es lo que trataban de anticipar justamente la mayoría de los equipos que estaban trabajando con modelos. En qué momento un sistema sanitario, un sistema de salud podría colapsar y la implicancia que podría tener eso. Doctor, por lo menos de mi parte, finalmente, ¿cuándo tendríamos una proyección más cercana a la realidad actual? Convengamos y aclaraste esto. Esto comenzaste ya hace unos días en otro escenario. Un escenario que todos los días va cambiando, doctor. Fue hace como hace 15 días. Así como uno tiene una condición inicial, que el virus llegó, estaba una cantidad de pacientes, las medidas que se van cambiando, que va tomando el gobierno también son condiciones dinámicas. Yo pretendo seguir trabajando con las estimaciones y seguramente dentro de una semana tendría algún tipo de información más certera. Fundamentalmente, la idea de usar estos modelos era ir un poco más allá de los cálculos de porcentajes y reglas de tres simples para tratar de usar el background teórico, las cuestiones teóricas que se tienen en epidemiología, que están bastante probadas ya. Esos son modelos que se usan con bastante frecuencia para estudiar epidemias. Y entonces, con eso tratar de anticipar escenarios. Yo pretendo trabajar y dentro de una semana seguramente tendré algunas estimaciones. Ese primer reporte no es un artículo científico, es un reporte que buscaba presentar esa evidencia y dejar claro la alerta a la cual podría estar enfrentando nuestro país. Sí, doctor, evidentemente esto puede ir cambiando drásticamente, digamos... Para bien o para mal. Sí, para bien o para mal. Teniendo en cuenta, Carlos, también, doctor, y a los televidentes, de que muchas personas lastimosamente no se están quedando en sus casas. Hoy veíamos este fenómeno de que prácticamente todos estaban realizando compras, se estaban movilizando ya para lo que tiene que ver con el operativo de Semana Santa. ¿Esto evidentemente puede cambiar? Sí, quiero mencionar algo. Yo sé que mucha gente tal vez siente, entiendo todos los aspectos, las dificultades económicas y estructurales en el cual nos alcanza esto a nuestro país. Y sé que mucha gente que puede quedarse en su casa tal vez sienta la ansiedad de ver que no está pasando nada en el país. Lo que hay que atender aquí es mirar qué está pasando en otros países que no están tomando el tipo de medidas que nosotros tomamos en nuestro país. Y lo mejor que puede suceder ahora en Paraguay es que no pase nada. Yo sé que eso genera mucha ansiedad, pero el mejor escenario que podríamos tener hasta julio y sobrepasado esa fecha, ojalá sea que no suceda nada, que todo siga en un ritmo normal. Y si eso implica tener que tomar ciertas medidas coordinadas, entonces es lo ideal. Totalmente de acuerdo. Vamos a tener que aprender a manejar esa ansiedad de ver que no está sucediendo nada y tratar de ver la situación que se está dando en otros países. Y hacer como una comparación. Eso es lo que se está tratando de evitar en Paraguay con las medidas que se están tomando. Totalmente de acuerdo, doctor. Y muchos de estos números, para que no cambien a peor, va a depender de cada uno de nosotros. Él planteó un escenario, los números a veces son muy fríos, pero esto trasladando a nuestra salud pública es una catástrofe para nosotros. Y lo decía el doctor, lo que está pasando en Ecuador, las imágenes que se viralizan a través de los medios locales. En Estados Unidos también lo que se está proyectando. Exactamente. Más de 100.000 muertos decían. La proyección que tiene. Gente en Ecuador va depositando el cuerpo de sus seres queridos en la calle para que la gente pueda venir, las autoridades a recoger. Tremendo lo que está pasando. Nosotros estamos en esa contención. Sé que cuesta, es difícil, económicamente es muy complicado. Hay mucha ansiedad, mucha preocupación. Aparte de por sí el ser humano teme a lo desconocido, no sabe qué va a pasar mañana. Esa es nuestra realidad. No solamente en Paraguay, en el mundo entero. Y la única manera de contener, cumpliendo. Y mucho va a depender que esos números no lleguen a esa proyección del peor escenario, pero hay que poner de nosotros, de nuestra parte. Y la única manera es colaborando y contribuyendo a las autoridades de no salir gente, de evitar ese contagio masivo. Doctor, gracias por tu tiempo. En una semana yo te voy a volver a molestar, doctor. Así por ahí tenemos... Finalmente, ¿esto es un trabajo suyo, particular para la universidad, o va a compartir con algún otro organismo nacional o internacional? En principio fue una iniciativa individual. Sin embargo, formamos un grupo de WhatsApp en donde están participando varios profesores de la UNA, de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad Politécnica, principalmente. Y ahí estamos intercambiando ideas, resultados, estamos discutiendo para fortalecer los resultados que se puedan dar a conocer. Y independientemente de eso también, yo formo parte de un grupo que trabaja con los matemáticos, con epidemiólogos matemáticos de Francia, del INRIA, de Colombia, de Brasil, de Argentina. Y todo ese grupo se está coordinando para tratar de hacer una contribución rápida e inmediata que ayude a enfrentar esta problemática. Así que ese grupo tiene como principal nexo el núcleo de investigación de la Facultad Politécnica. Y probablemente también tenga una participación más directa con la dirección de vigilancia para tratar de estar en una comunicación más continua, digamos, y de esa manera tratar de aportar perspectivas. Doctor, un abrazo. Gracias. Éxitos. Gracias. Gracias, doctor. Pastor Pérez, él es investigador de la Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Rescatar rápidamente unos puntos nada más según esta proyección en el peor de los escenarios. Probablemente 500 mil personas contagiadas. Esto en base a una población susceptible de 3 millones. Mayo, finales de mayo, estamos en abril, ¿cuánto todavía? Dos meses, finales de mayo, junio, que sería el pico más elevado de gente contagiada. Día 75 y 125. Esto en base al primer caso contagiado que fue los primeros días de marzo. Exactamente. Y bueno, y sobre la base de estas 500 mil personas, si hablamos de 1%, son 5 mil personas que podrían estar internadas. Recién en la merma de casos se daría en el día 150, decía. ¿Se imaginan ustedes la proyección de esta enfermedad prácticamente 6 meses? Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y hay que seguir teniendo todas estas medidas porque esto puede cambiar de la noche a la mañana. O subir o bajar. De nosotros depende que esta proyección va. Vamos hasta el departamento del Alto Paraná, concretamente en la zona de Hernandarias. Estricto control. Ya anoche veíamos con Luis, nuestro compañero también, cerca de la patrulla, de la policía en Ciudad del Este. Lo tenemos a Rodrigo, justamente desde Hernandarias, para que nos comente cuál es la situación allí. Adelante, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes también a la teleaudiencia. Hay que hablar de los estrictos controles que se están realizando aquí en uno de los accesos a la ciudad de Hernandarias. Si el camarógrafo puede enfocar bien, ahí se divisa este cartel tan famoso ya de esta zona que dice, bueno, ahí podemos ver que dice, vuelva pronto, pero al otro lado dice, bienvenido a la ciudad de Hernandarias. En el acceso mismo se están realizando controles por parte del personal de la salud, también de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Esto a fin de prevenir también la propagación del COVID-19 y que también las personas de algún modo tengan conciencia y puedan respetar este estado de cuarentena en el cual nosotros nos encontramos. Si hay algún tipo de aglomeración también, hay que decir, en los vehículos, los personales de la Policía Nacional están, bueno, demorando dichos rodados para que no exista tal aglomeración. Vamos a acercarnos un poco acá a conversar un poquito. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? El operativo que se está realizando aquí en el acceso mismo a la ciudad de Hernandarias es intenso. Es intenso. Hoy ya casi, como te das cuenta, que hemos estado viendo casi 3.000 autos ya a la mañana y que supuestamente hay toque de queda, o sea, no hay toque de queda, que la gente se quede. De verdad, eso era lo que está diciendo el ministro. Y casi en los tres puntos que estamos, nadie se queda. Mira, la gente parece que no entiende. Es como decirle a un motociclista que usa el casco. Claro. O sea, a pesar del intenso control que existe, sigue habiendo gran circulación de vehículos. Bastante. Es como un día cualquiera que la gente sale. Yo sé que todos estamos necesitando, pero ¿qué nos vale? Entonces, dinero, si es que estamos enfermos o si es que le enfermamos a nuestro vecino, a nuestro hijo, a nuestro abuelo, ¿qué nos va a servir? Ya sé que hay muchas necesidades. Y estamos trabajando acá con el apoyo de la gente del ministerio, la Fuerza Armada, la Policía de Tránsito y los bomberos acá también nos están apoyando. Pero inconsciencia total. Claro. Específicamente, ¿qué se realiza acá? ¿Se les toma la temperatura? ¿También se les pregunta dónde se van? ¿También se visualiza si hay algún tipo de aglomeración dentro del habitáculo del vehículo? Sí. Es así. Nuestro trabajo es la contención, la prevención y promoción. Tratamos de contenerle, le prevenimos, le tomamos la temperatura y después le hablamos dónde se van, para qué se van. Y si encontramos los vehículos, por ejemplo, la gente son tan inconscientes, en un auto vienen seis personas, por ejemplo. Entonces, ahí, por ejemplo, tratamos de bajarle a los tres por su salud. Hay algunos que se enojan, otros no felicitan. Y, bueno, andar, llevar los tres y volver por los otros tres. Y tratamos mientras, por lo menos, de darle alcohol en gel, tapabocas, para su prevención, ¿verdad? Pero es difícil el trabajo, pero no hay de otra, tenemos que ir a hacer. Este operativo, ustedes, hace tiempo, ya estaban, hace día, ya estaban realizando y continúan. ¿Hace cuánto, más o menos? Y hace, ya casi, desde que empezó la cuarentena, estamos acá. Esto es un trabajo de la municipalidad de Hernandaria, idea del señor intendente. Estamos acompañados del consejo de salud, también de la, de la intendencia, también. Y la gente no se calma. Y con el apoyo, acá, de la gente de salud, una vez que nosotros contestamos, por ejemplo, los 38, 39 grados de temperatura, ya le informamos a la gente de salud que está con, acompaña con nosotros. Y, eh, ahí ellos, si es que tienen que activar los protocolos, activan. Claro. Muchísimas gracias. Bueno, uno de los responsables, también, del operativo que se está realizando acá. Y también el, eh, la, la especie de indignación, también, que, que surge aquí, compañeros, porque vemos una, una gran cantidad de, de vehículos que están desplazándose. Vamos a hablar un poco acá, también, con el, con la persona. A ver, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo acudir a algún centro? ¿Qué está en el doctor? ¿Puede pasar a un doctor? ¿A vos te tomaron, amigo, de la temperatura? Sí, me tomaron la temperatura. A ver, ¿qué pasa por acá? Me tomaron la temperatura. ¿Pero dio, dio alto la temperatura? No, no, ahora normal. ¿Por qué te están atajando? Es un control preventivo. ¿Por qué motivo vos saliste, te vas a tu trabajo? Sí, yo trabajo, soy vendedor de productos de telecomunicaciones. ¿Y tú estabas yendo a tu trabajo? No, ahora vengo precisamente acá, a hablar con un doctor. Ahora voy a pasar a un doctor. Ah, dale, dale. Bueno, esta es la situación que estamos teniendo aquí, compañeros. Tenemos la gran afluencia de conductores que, bueno, que se están desplazando hacia la ciudad de Hernandarias y los personales de salud, tanto la Policía Nacional como también agentes de las Fuerzas Armadas que están intensificando los controles en los principales puntos de acceso a la ciudad de Hernandarias, compañeros. Una consultista, ¿no hubo ningún caso de demorado, detenido por incumplir esta restricción? Sí, de hecho que hubo. Vamos a preguntar también acá. Vamos a preguntar para confirmar bien. Hola, amigo, buenas tardes. Solamente una pregunta. ¿Hubo algún tipo de alguien que se le demoró acá por...? Sí, podés hablar con el de nuestra superior, Daya. Yo creo que te voy a informar. Dos chicas. Dale. Bueno, vamos a preguntar. Vamos a preguntar un poquito también de relación. Vamos a preguntar si... Hola, solamente una preguntita. ¿Hubo algún demorado en el transcurso de...? Viste que está prohibido que nosotros hablemos. Sí. Por eso no más. Pero algún tipo de... ¿Ustedes le demoraron? ¿Ustedes le toman la temperatura también? Sí, sí, sí. ¿Hay aglomeraciones en los... Sí, los policías controlan esa parte. ¿Los policías? Nuestro trabajo es solo... Ah, claro. ...la... Claro, claro. Bueno, ellos tienen el trabajo de tomar la temperatura. Sí. Pero vamos, vamos a preguntar... No te preocupes. Vamos a preguntar. Vamos a... Presumo que, bueno, la policía está haciendo el labor y que la gente que no cumpla no justifique su salida necesaria. Por favor. La demora correspondiente. La única manera de dar ejemplo al resto es que no vamos a ir a pasearnos todos. Y que está en una situación muy complicada. Bueno, gracias por este reporte desde Hernandarias, allá en la zona del Alto Paraná. Muchas gracias. Hasta cualquier momento, compañero. Hasta cualquier momento. Gracias. Buenas tardes. Hay más información. Así es, Carlos. Compartimos esto. Lo que mencionaba ayer en conferencia de prensa el presidente Mario Abdo Benítez. Decía él su profunda decepción contra estos funcionarios que se negaron a solidarizarse con esta causa de todo un país a causa del coronavirus. El presidente de la República, si bien agradeció el apoyo de funcionarios públicos que se someterán temporalmente al recorte de sus ingresos, lamentó la actitud y falta de solidaridad de otros. Visiblemente molesto e incómodo se mostró el presidente de la República por la actitud de algunos funcionarios de la Binacional Itaipú que no demuestran la solidaridad requerida y están dando la espalda al pueblo paraguayo ante la emergencia. Dijo sentirse decepcionado, pero que hará cumplir la directiva del tope salarial para los altos funcionarios. Mi profunda decepción para aquellos que han manifestado su objeción, su falta de solidaridad. Aquellos sindicatos que los líderes sindicales se construye, el sindicalismo se construye bajo el principio de la solidaridad. Y han demostrado totalmente lo contrario al compromiso solidario que necesitamos hoy en el Paraguay. Y mi directiva es clara, es firme. Y nosotros vamos a recurrir donde tengamos que recurrir para que se cumplan las directivas del presidente de la República. Reitero, mi decepción, mi profunda decepción para aquellos inclusive que amenazaron al pueblo paraguayo en este momento que ya están sufriendo. Y reitero, le van a tener como adversario al presidente de la República. Seamos solidarios. Le estamos pidiendo que de 80, de 60 millones de salarios que tienen dos veces más que el presidente de la República bajen a 37 millones de guaraníes. No le estamos pidiendo más. Y espero este gesto solidario para todos y este reconocimiento por el gran sacrificio que está haciendo el pueblo paraguayo. Y que este sea el inicio, reitero, de un gran diálogo para generar una equidad ya en el Paraguay. No obstante, Mario Abdo Benítez también destacó la actitud de otros funcionarios que acogieron favorablemente la disposición del Poder Ejecutivo. A los empleados y funcionarios de ambas binacionales hemos dispuesto que nadie gane más que el presidente de la República. Que recorten su salario. Igual van a ganar el salario del funcionario más alto del Poder Ejecutivo. Yo creo que esto no es pedirles mucho. En su mensaje a la Nación informó que desde hoy el Ministerio de Salud Pública tendrá disponibles 100 millones de dólares para la lucha contra el COVID-19 de un crédito total de 514 millones de dólares. El Ministerio de Salud va a tener la disponibilidad de 100 millones de dólares para poder enfrentar los desafíos financieros que requiere este proceso de fortalecimiento de nuestro sistema de salud. Eso implica poder comprar los insumos necesarios, las camas de terapia intensiva, respiradores, en fin. El presidente también ordenó la suspensión de los aportes y subsidios a los partidos políticos y otros recortes para su redireccionamiento al presupuesto de salud pública garantizando la transparencia y el control de estos recursos. Hoy es el momento de hacer un gran sacrificio entre todos. Reitero lo que ya dije anteriormente. Esperamos lo mejor, pero preparémosnos para lo peor. No sabemos cuánto va a durar, esperemos que dure poco esto, pero necesitamos la solidaridad de todos los paraguayos. Ahí está la postura firme ayer del presidente de la República que abiertamente de esta manera enfrentaba a los sindicatos de ambas binacionales en realidad porque Evi tampoco nos dijo que ellos querían preparar kits para aportar. Pero bueno, contundente con relación a esta postura decidida, tomada, asumida y que lo van a tener a él como adversario en el caso de que esto no se cumpla. Nadie puede ganar en esta situación de pandemia de crisis más que el presidente de la República que es unos 37 millones de guaraníes. Para hacer un cálculo nada más, imagínense, ¿cuánto gana un director de una vida nacional y su entorno más cercano? ¿Promedio de? Por medio de 100 millones. 100 millones de guaraníes. ¿Cuánto gana el común de la gente? 2.200.000 guaraníes. 2 millones, sí. ¿Sí? Sí. Bueno. El salario básico. ¿Cuántos meses necesitamos multiplicar? 2.200.000 por 48.000. Para que tengan una idea, nada más. 2.200.000 por... 48.000. 48.000. 105.600.000. ¿Qué significa eso? Que una persona común y corriente, el que todos los días tiene que tomar el colectivo a las 4 de la mañana, ir a trabajar, regresar la noche a su casa y que tiene un salario y que tiene que vivir con una familia entera en base a 2.200.000 guaraníes necesita trabajar cuatro años para ganar lo que uno de estos directivos y directores de las binacionales gana en un mes. imagínense, tienen que trabajar cuatro años vos que ganás 2.200.000 y esta gente no quiere ser solidaria por tres meses. Vos trabajás cuatro años para ganar esa plata y ellos en un mes ganan 105 millones de guaraníes. Lastimosamente es así, el que menos tiene durante esta temporada es la persona que más está dando, el que más está mostrando solidaridad y realmente es una pena, algo que duele muchísimo porque todos necesitamos de todos en este momento realmente. Bueno, noticia urgente, último momento, a ver. Bueno, lo tenemos a Mariano urgente desde el Congreso Nacional a ver qué noticia tenemos, noticia destacada. Adelante Mariano. Hola Carlos, ¿qué tal? Saludos a Angie, a los compañeros y a todos los televidentes. La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley con el cual hablan ya concretamente de postergar las elecciones de este año al dos mil veintiuno. Ese proyecto ya fue remitido a la Cámara de Diputados y en este momento el debate se centra en lo que tiene que ver con el fin de los royalties en este tiempo de pandemia, en este tiempo de emergencia sanitaria. Hay dos posturas y partamos de la idea de qué son los royalties son unos fondos generados por las binacionales tanto Yacineta como Itaipú que son direccionados entregados a municipalidades a gobernaciones para que estos inviertan en infraestructura en obras por ejemplo ¿sí? Esos son los royalties y lo que están planteando los senadores a partir de un proyecto del Poder Ejecutivo es que esos royalties no vayan a las gobernaciones ni a las municipalidades de marzo a diciembre. es el proyecto del Ejecutivo que fue explicado por el senador Silvio Ovelar pero la gran parte la mayoría de los senadores dicen no no se le puede sacar a la municipalidad esa ayuda ese envío de fondo ese envío de dinero que hacen las binacionales porque esa plata sirve a las municipalidades para asistir a su gente y ahí surge una cuestión Carlos estaban planteando algunos senadores de que muchas veces ese dinero se usa solamente entre los amigos de los intendentes de los gobernadores plata que se termina comiendo entre comillas y entonces no es para el real beneficio de los ciudadanos de los diferentes distritos Blas Lanzoni está hablando ahora al respecto y va a ser una propuesta en concreto para escuchar un poco que dice el senador liberal quiero leer la ley tres mil novecientos ochenta y cuatro que establece la distribución y depósito de parte de los denominados royalties y compensaciones en razón del territorio inundado a los gobiernos departamentales y municipales y la ley vigente señor presidente dice lo siguiente artículo primero el ingreso total de los montos que provengan de los denominados royalties y de las compensaciones en razón del territorio inundado de las represas hidroeléctricas de Iteipuye respectivamente será distribuido de la siguiente manera a a la administración central el cincuenta por ciento b a las gobernaciones afectadas el cinco por ciento c a las gobernaciones no afectadas el cinco por ciento d a los municipios afectados el quince por ciento e a los municipios no afectados el veinticinco por ciento así dice la ley actual presidente mi propuesta en concreto es agregar en el inciso e donde dice a los municipios no afectados el veinticinco por ciento agregar lo siguiente los municipios referidos en el inciso d y e deberán destinar los ingresos arriba individualizados exclusivamente a la asistencia sanitaria y social de conformidad con lo dispuesto en el artículo sesenta y ocho sesenta y nueve y ciento sesenta y ocho de la constitución nacional a los fines pertinentes los municipios coordinarán con y aplicarán las directrices planes y programas establecidos por el ministerio de salud pública y bienestar social presidente básicamente Carlos Ángel lo que pretenden es blindar de alguna manera esos fondos para que sean utilizados única y exclusivamente en asistencia a personas como ser compra de ambulancias apoyar a los hospitales regionales hospitales distritales puestos de salud y no invertir ese dinero en algunas obras que muchas veces incluso son sobrefacturadas decían los senadores se termina sobrefacturando se favorece a la empresa contratista el amigo del intendente entonces para evitar ese tipo de situaciones garantizar que ese dinero sea destinado y utilizado en lo que respecta a la atención médica para la población esto preocupa principalmente al sector del interior Carlos porque decían ellos acá en Asunción a la metropolitana está el ministerio de salud pero en el interior los municipios más lejanos los distritos más lejanos se encuentran con el problema de que no tienen una ambulancia y ahí es donde se pretende utilizar este dinero como decíamos un dinero que se utilice para el beneficio real de la gente y no solo de los amigos totalmente totalmente de acuerdo bueno pendientes en este debate bueno en lo más importante y destacado que tiene que ver con el tema de la postergación a un año en forma excepcional de las elecciones para el 2021 si señor todavía no hay fecha la tendrá que definir el Tribunal Superior de Justicia Electoral ya tiene el respaldo de la Cámara de Senadores que se vaya trabajando en ese nuevo cronograma que todo lo que se tenía previsto para este año pase al 2021 tanto internas como elecciones municipales genial perfecto gracias gracias es pendiente lo que está pasando lo que está pasando en el Congreso de la Región Nueva le dio un senador y me acordé de cierta situación porque la esposa de abogada y tipo ganan 105 millones por ahí recién 105 millones estoy con ese tema acá porque la gente está la gente está muy pendiente a la solidaridad porque hay gente que no tiene que comer ahora y hay gente que está muy desesperada y esto va para largo entonces es el momento de y que me digan no la binacionalidad es una cuestión se va a enojar Brasil porque no las binacionales es de todos los paraguayos de los 7 millones de habitantes que no vengan con esa historia que hay de un estado a otro estado que no se puede si se puede y en este caso estamos hablando de un solo funcionario sacame la imagen porque después me va ni encima el que se ponga el que se toma por aludido es simplemente eso entonces yo cuando era chico famoso quiero que sea presidente de la república yo no quiero ser presidente de la república ¿querés trabajar en Itaipú? yo quiero ser director de Itaipú o miembro del consejo o asesor jurídico o quiero ser chofer de Nicanor también ¿por qué no? yo gano mucho menos del chofer de Nicanor o el caso del director de fotocopia o de ascensorita el presidente de la república gana tres veces menos que el director nadie puede esa premisa hay que mantener con este con este sistema de de sanear el estado nadie puede ganar más que el presidente de la república te dio una premisa ¿vos querés ser presidente de la república? yo no no quiero ni congresista nada con todo el quilombo no, no, perdón yo quiero irme ahí miembro del director y te pum nadie te jode están calladitos 80, 100 millones como un presidente o una autoridad totalmente de acuerdo perdón más noticias continuamos ¿qué tal, doctor? ¿cómo estamos? bien ¿qué pasó? no, el fiscal me dice que no soy dueño de la ciudad ¿está protegiendo? no ¿o qué parte de la ley no se entiende? se haga cargo restricciones de la ciudad ¿qué tal, doctor? ¿cómo le va? bien yo no voy a ser un acta y le vamos a pasar la responsabilidad ¿cómo está, señor intendente? nosotros venimos a controlar denuncias ciudadanas de un bloqueo de la ruta 1 ¿verdad? solamente eso ¿dónde hay un bloqueo? apoyamos apoyamos todo tipo de controles ¿verdad? lastimosamente no recibimos ni un comunicado de parte suya ni siquiera la policía porque estoy acá con el jefe departamental también con los encargados de las fuerzas armadas quienes me dicen que no recibió ningún tipo de comunicación ¿verdad? y se formó un equipo interinstitucional usted sabe usted forma parte de ese equipo y solamente para una cuestión de organización ¿verdad? nosotros apoyamos todo tipo de controles pero no de esta manera ¿verdad? eso es lo que gracias doctor muchas gracias por su explicación vamos a retirar todos los camiones la municipalidad no va a acompañar más al ministerio público y a la policía nacional y a la policía que se encarguen con sus combustibles es increíble que se encargue todo usted se va a hacer cargo de la ciudad como autoridad del ministerio público ustedes tenían que estar en la ruta nosotros hace 15 días que estamos en la ruta a usted no le he visto en la ruta doctor le he visto por la calle dando vuelta con la gente de noche pero de día no apareció no apareció lastimosamente estas son las cosas que realmente molestan a las instituciones que están haciendo lo suyo que quieren cooperar con ustedes lastimosos como reitero compartimos apoyamos pero no la forma no la forma en que están haciendo ¿verdad? no la forma en que están haciendo ¿verdad? acaba de pasar hagan ustedes a su forma a su estilo y dejen pasar el coronavirus señor hagan como están haciendo por favor no levante la voz estoy hablando ya no retira no tengo más nada que hablar con usted doctor ok ya nos retiramos toda la municipalidad retira su apoyo como quiera hagan ustedes si lamentablemente ¿se le es responsable? pero encarguense usted ¿se le es responsable? y solo responsable responsable del decreto responsable del decreto el ministerio público la policía y las fuerzas armadas ¿dónde estamos? no la municipalidad están los controles y hagan a su estilo y van a seguir lanzando gente no señor no hay de noche bloqueo no hay de noche hay en general delgado hay en cruces y pasan le quiero mostrar lo que pasa Juan Leandro Oviedo están los controles con las autoridades conjuntas que se organizaron y no se pasa para eso señor intendente nos reunimos ¿verdad? y me extraña que usted siendo parte del equipo ni siquiera haya comunicado lo único que estamos pidiendo es que nos pongamos de acuerdo para hacer el trabajo como corresponde nada más tan difícil tan difícil es hablar tan difícil por lo visto es coordinar ¿verdad? como usted acaba de decir como usted acaba de decir nosotros somos las autoridades de control ministerio público ministerio de salud policía nacional ¿está siendo bloqueo señor? usted me dijo por teléfono que yo no soy dueño de la ciudad claro que no soy dueño de la ciudad porque usted me dijo mi ciudad entonces le dije ¿acaso es su ciudad? ¿usted de dónde es? yo soy nacido en la ciudad y soy intendente señor usted me dijo ¿cómo? soy el intendente de la ciudad pero no es dueño de la ciudad intendente tengo muy bien claro mis funciones intendente salvar a la población de esta pandemia señor correcto salvar a la población usted no es salvador de nada señor todos juntos todos juntos no usted yo hago lo que puedo por favor yo hago lo que puedo pero acá de noche no hay control acá entra la gente disculpe nos voy a discutir mejor que nos discuta mejor eso es la malestación es de mejor forma mejor que nos discuta muy bien levantamos todo se retire todo nos retiramos todo nos retiramos todo a nuestro cuartel esa es la directiva bueno a partir de ahora vamos a hacerle responsable a él claro que es responsable intendente intendente ¿puedo comentarnos un poco sobre no hay nada que comentar no hay nada que comentar ya está decidido sin comentar ¿cuál es la decisión de la municipalidad ahora mismo intendente no hay nada que comentar ya acabo de expresar no hay nada que comentar nos retiramos él es IT el intendente de encarnación Luis IT sí algo completamente sí algo completamente inédito también que se dé esto el cierre de una ciudad lo hicieron la gente de Misiones sí sí que cerraron también y ya y ahora el propio intendente el propio intendente de encarnación que lo hace cerrando con un tractor le entiendo con motoridad y le entendería como encarnación están aislados ellos del virus no hay ningún caso Dios quiera que no entiendo por ese lado pero por lo otro también está la cuestión del cumplimiento de la constitución no puede cerrar una ruta una ciudad pasó comisiones o si no si no nos convertimos en un sistema anárquico uno hace lo que quiere y no es así y yo le entiendo por eso te digo un tema muy complicado claro un tema muy delicado porque cuestiones que tener con la protección quiere cuidar a su ciudad a su gente ante esta situación complicada el temor la gente que circula va viene las imágenes de ayer lo que pasa es que mucha gente pero está la legislación de por medio lo que pasa es que hubo mucha gente que estuvo ingresando en las horas anteriores a esto de gente que ya se estaba adelantando a estos días de descanso y fueron pero en masa hasta la ciudad de encarnación y una medida realmente de desesperación también por parte del intendente de no saber cómo actuar en este caso en esta situación claro como dice el responsable de la ciudad pero por el otro lado viene la autoridad y le dicen no acá en la constitución dice que no se puede entonces es un choque bueno por eso les decía que es un tema muy complejo bueno compartimos lo que sucedía en encarnación ¡Fijical inútil! ¡Fijical inútil! ¡Fijical inútil! tremendo lío se generó en la noche de este martes en la rotonda de acceso al puente de Quiteria en encarnación ante la llegada del fiscal Enrique Díaz quien cuestionó el bloqueo o barrera sanitaria montada por las autoridades de la municipalidad local nosotros venimos a controlar denuncias ciudadanas de un bloqueo de la ruta 1 solamente eso apoyamos apoyamos todo tipo de controles ¿verdad? lastimosamente no recibimos ningún comunicado de parte suya ni siquiera la policía porque estoy acá con el jefe departamental también con los encargados de las fuerzas armadas quienes me dicen que no recibió ningún tipo de comunicación ¿verdad? ¿por qué vinieron? y se formó un equipo interinstitucional usted sabe usted forma parte de ese equipo y solamente para una cuestión de organización ¿verdad? nosotros apoyamos todo tipo de controles pero no de esta manera ¿verdad? eso es lo que gracias doctor muchas gracias por su explicación vamos a retirar todos los camiones la municipalidad no va a acompañar más al ministerio público y a la policía nacional y a la policía nacional que se encarguen con su combustible que se encarguen todo que se va a hacer cargo de la ciudad como autoridad del ministerio público ustedes tenían que estar en la ruta nosotros hace 15 días que estamos en la ruta a usted no le he visto en la ruta doctor el incidente fue subiendo de tono ante la reacción del jefe comunal quien dijo que en estas condiciones la municipalidad retiraba todo su apoyo a la campaña para evitar la llegada del nuevo coronavirus a la ciudad apoyamos pero no la forma no la forma en que están haciendo ¿verdad? no la forma en que están haciendo ¿verdad? acá de pasar a su estilo y dejen pasar el coronavirus hagan como están haciendo por favor no levante la voz estoy hablando ya nos retiramos no tengo más nada que hablar con usted doctor ya nos retiramos toda la municipalidad retira su apoyo como quiera hagan ustedes sí lamentablemente ¿usted es responsable? responsable del decreto responsable del decreto el ministerio público la policía y las fuerzas armadas ¿dónde están? no la municipalidad están los controles y hagan a su estilo y van a seguir entrando gente no señor no hay de noche bloqueo no hay de noche hay las seis y media de la tarde hay en general hay en cruces y pasa le quiero mostrar lo que pasa Juan Leandro Ovidas están los controles con las autoridades conjuntas que se organizaron y no se pasa para eso señor intendente nos reunimos y me extraña que usted siendo parte del equipo ni siquiera haya comunicado lo único que estamos pidiendo es que nos pongamos de acuerdo para hacer el trabajo como corresponde nada más tan difícil tan difícil es hablar tan difícil por lo visto es coordinar el fiscal a su vez insistía que no era la forma de realizar el trabajo y cuestionó la falta de coordinación con las autoridades municipales a lo que el intendente reaccionó una vez más usted me dijo por teléfono que yo no soy dueño de la ciudad claro que no soy dueño de la ciudad porque usted me dijo mi ciudad entonces le dije claro que es mi ciudad acaso es su ciudad usted de donde es yo soy nacido en la ciudad y soy intendente señor usted me dijo como soy el intendente de la ciudad intendente tengo muy bien claro mis funciones intendente salvar a la población de esta pandemia señor correcto salvar a la población no hay salvador de nada señor todos juntos todos juntos no usted yo hago lo que puedo por favor yo hago lo que puedo pero acá de noche no hay control acá entra la hija disculpa no voy a discutir mejor que no discuta mejor eso sea más estaciones de mejor forma mejor que no discuta Luis It ordenó luego el retiro de las personas así como de las maquinarias y de otros elementos desplegados en el estratégico lugar de acceso a la ciudad de encarnación muy bien levantamos todo se retira nos retiramos todos nos retiramos todos a nuestro cuartel posterior al episodio se desplegó una gran caravana de apoyo a la gestión del intendente en su intento por mantener libre de la enfermedad a los encarnacenos en su cuenta de twitter el intendente municipal volvió a quejarse de la actitud del fiscal y su falta de apoyo para frenar el coronavirus en la capital de Itapúa ¡Fiscal inútil! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fiscal inútil! Continuamos con más informaciones aquí en primera edición vamos a hablar de este procedimiento policial fiscal que se llevó adelante en la ciudad de Fernando de la Mora se congregaron allí en una vivienda específicamente y se aprendió a un sospechoso de abuso sexual en niños Anoche una comitiva fiscal policial especializada en delitos económicos y financieros irrumpió en un centro de entrenamiento de artes marciales ubicado en Fernando de la Mora el objetivo era la prensión del encargado de local un hombre de 52 años sobre quien ya pesaba una orden de captura por coacción y violación finalmente mediante el trabajo de inteligencia se pudo concretar la captura del sospechoso de acuerdo a las investigaciones la víctima sería una menor de edad alumna de la propia academia supuestamente en su momento el hombre habría aprovechado que los demás alumnos se retiraron del sitio para abusar del adolescente bueno sigue la entrega de kits por parte del ministerio de educación comenzaba justamente hace unos días hoy siguió este operativo ¿dónde Angie? seguimos hablando de este operativo estamos hablando ya de la segunda jornada de entrega de estos kits por parte del ministerio de educación y ciencias que continúa con la entrega de kits de alimentos este miércoles fue a los padres de alumnos de 20 escuelas del barrio Ricardo Brugada de la Chacarita de Asunción con ello el MEC reemplaza el programa de almuerzo escolar dada la suspensión de clases en todo el sistema educativo a causa del COVID-19 ¿tienes hijos aquí? sí tengo una nena ¿una nena? sí primer grado ¿de primer grado? sí ya seguramente los profesores directores se pusieron en contacto con ustedes a través de grupos de WhatsApp ¿cómo iba a ser la organización? y así como está viendo mantener la distancia formar la fila ¿verdad? al entrar lavarnos la mano y para ver si configuramos la planilla para poder retirar ¿su hija en este caso fue inscripta dentro de un programa? sí ¿cuál programa? en el del almuerzo ¿del almuerzo? del almuerzo ¿llevaría el kit de 16 kilos? sí así mismo según su criterio usted es mamá usted conoce bien el movimiento del hogar ¿un kit de 16 kilos alcanza para 10 días para una persona? y dependiendo 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 de cuántos esté en la casa y qué por qué para hacer el cálculo porque esto corresponde al hijo o a la hija para compartir con la familia porque es mi almuerzo con la familia entiendo ¿para una persona basta? yo creo que sí para una criatura sí para una criatura ¿ya se organizan todos? sí tenemos un grupo de whatsapp y ahí nos organizamos todos para ir agilizando y ayudar también ¿verdad? ¿usted viene de aquí también de la zona? yo soy de más hacia la cancha de Cerro Corá barrio Cerro Corá Campo Grande se lavó bien las manos utiliza el alcohol en gel no está enferma por eso no utiliza obligatoriamente tapabocas exactamente muy disciplinada la gente eso es lo que queremos preservar la distancia reitero y hasta el cansancio esto no es una entrega normal que en tiempos de inundaciones uno termina llegando con un camión y se distribuye fácil no tiene desde que se se conformó el kit tuvo un régimen así muy estricto un protocolo sanitario y no podemos venir acá a romper el protocolo sanitario entonces lo que sugerimos a los padres es un orden y cuando exista algún tipo de desorden lógicamente se suspende pero ayer muy bien felicito a toda la zona del bañado de Cateura la zona de Tacumbú y ahora empezamos acá y nos vamos si nos acompañan después hacia la zona de Chacarita vamos a estar hacia allí esperemos que haya orden que estén la gente conforme y vamos a ir cumpliendo con ellos pero vuelvo a pedir disciplina en cuanto al retiro al manejo sanitario tengo un reporte que son 88 mil kilos lo que entregamos ayer 5 mil 300 por arte un número así kits que fueron entregados y yo creo que habremos ampliado 300 si creo que sí o si no si no es más pero son las 20 escuelas van variando de acuerdo a eso pero es importante que lleguemos pero a veces se da esa situación que el que quiere que el que está de tarde que ya almuerza normalmente en su casa lo que recibe la merienda entonces yo cuando veían las bolsas de mercaderías querían también ahí es donde surgieron ciertos incidentes pero entregamos fue en una sola escuela hay una buena noticia para ellos otra vez que es que ayer hablé con la empresa queremos llegar en semana santa vamos a llegar otra vez ese sector que ayer hicimos y el de hoy queremos llegar en semana santa ahí dirás pero no es 10 días no importa adelantar porque es un tiempo muy especial donde queremos llegar adelantar entonces los 10 días para estos primeros dos días la segunda tanda queremos llegar en semana santa y le pregunté a la empresa si podríamos tener capacidad para empaquetar y todo ese tema me dijo sí ¿se requerirá algún costo extra? no, no, no nada anticipando ahora después me va a esperar los otros días ya no va a ser 10 días sino va a ser un poquito más 15 sí porque la gente la gente la gente es su semana santa entonces hay que respetar y queremos llegar con eso y vuelvo a decir si por ahí hay colegios porque yo tengo atribuciones para sacar si usted me dice a mí usted no puede sacar puedo pero quiero ser respetuoso seguimos en el congreso nacional está justamente Mariano para comentarnos que más hay sobre este tema en debate Mariano adelante continúa el debate en torno al tema Royalty de Descarlos y ver la forma de garantizar que eso se destine al rubro salud y asistencia a personas en diferentes distritos del país pero deciría más si acaba de hacer una intervención donde cuestionaba duramente la organización o desorganización del gobierno para poder asistir justamente a las personas que en su mayoría siguen esperando la asistencia por parte del Estado compartimos lo que decía de Cire Masi seguramente la tónica de los próximos meses el ejecutivo su comunicación luego ya ni hablemos el MITIC yo no sé para qué existe tiene 130 millones de dólares que le dimos para no sé qué historia y la comunicación es un desastre todo lo que lanza el gobierno que tiene que ver con plataformas digitales y no sé qué historia queda colgada a las dos o tres horas que se pongan en modo COVID que la gente hace rato la gente común está en modo COVID no hace falta ser mi hijo así que eso no existe señores ya ni hablemos de la desastrosa conferencia de prensa de los ministros del presidente Mario Abdo que creó toda una confusión y que yo creo que en parte es responsable de lo que está pasando ahora porque la comunicación no llega no llega entonces porque MITIC no anda entonces la gente ya creyó que estamos de joda y también hay gente inconsciente señores también hay gente inconsciente porque uno en el tema que se yo para mí una variable importante entre las pocas que tenemos en Paraguay es que podemos jugar con la ruralidad con la distancia y se están yendo ahora adelantaron sus vacaciones de Semana Santa y se están yendo gente de Asunción y Central como si nada allá como si nada no a llevarle víveres se van a Dios mío con la gente del interior que a nivel de la ruralidad el problema es la pobreza en este momento como están distanciados en lugar de están haciendo eso tampoco hay un control voy a hablar del tema de la Secretaría de Emergencia que primero dijo el kit de alimento que después es el tema de los 500 mil guaraníes y acá señores ya es hora si es cierto lo que ayer dijo el Joaquín Roa que ayer yo me quedé para leer todos estos proyectos que por cierto yo les pido por favor 22 puntos no sé qué hay en una extra me quedé para leer entonces tuve tiempo de escucharlo más o menos él dijo esto que cuando se lanzó la aplicación de los 500 mil dólares entraron personas fallecidas padrones electorales sin dar de quién es el padrón yo me así que como ustedes se sienten aludidos yo me imagino yo también me voy a sentir aludida porque le queremos culpar a uno o dos partidos no más ahora si es cierto eso yo me imagino que Joaquín Roa y la fiscalía están interviniendo ¿verdad? porque si pasó de un millón 500 a 300 y han encontrado funcionarios públicos muertos ¿verdad? y resulta que hasta padrón y no sé qué historia esa gente tiene que estar presa porque es la que está haciendo colapsar el sistema para la poca ayuda que le tiene que llegar al que no tiene para vivir día a día ¿verdad? así que seamos conscientes y voy a terminar con esto ¿qué es lo que está funcionando en este momento? la pastoral social en Asunción por fin empezó ¿verdad? porque es la iglesia y señores así es en Chile así es en Uruguay así es en todas partes así que las iglesias voy a decir acá pero la pastoral es la que tiene la red más importante sin dejar de lado a las otras iglesias pueden dar cierta confianza ¿verdad? a la gente realmente para hacer llegar ahora la pastoral está haciendo también las ONG señores algunas tan vilipendiadas que no están en el presupuesto ustedes saben lo que están haciendo algunas ONG ¿eh? yo me imagino que saben algunos yo les voy a contar lo que pasa en Asunción nomás esas ONG saben lo que están haciendo porque Cateura se cerró senadora ya 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 le concedemos un minuto más de tiempo a la sala técnica también Cateura se cerró señores y algunas ONG están dando de comer a los gancheros y otras están apoyando a los familiares de los reclusos para que no haya más quilombo eso están haciendo algunas ONG que no están registradas presidente solamente quiero escuchar la propuesta alternativa la propuesta alternativa porque acá no hay un 50% del recorte declaraciones de deciré más y senadora de la nación nada más Carlos compañeros para que tengan ustedes una idea del ambiente que se tiene en esta primera sesión en esta jornada de la cámara te digo primera sesión Carlos porque acaban de hacer oficial la convocatoria a una segunda sesión extraordinaria al término de esta donde estarán tratando proyectos que tienen que ver un poco con la emergencia sanitaria donde hablan de otros fondos que también estarían redireccionados desde el rubro salud y otros varios proyectos 22 puntos tiene esa segunda sesión que comenzará al término de esta bueno excelente gracias Mariano un abrazo gracias desde el Congreso Nacional bueno hacemos una brevísima pausa en instantes vamos a tener a Joel Sandino con un reporte también de que está pasando en las calles principalmente de Asunción y algunas ciudades acá dormitorios los últimos datos también en cuanto a esta medida sanitaria lo que se pudo conseguir también durante estos días 100 millones de dólares de crédito que tiene ahora mismo también el Ministerio de Salud que vamos a ver también qué destino finalmente se le da a este dinero después de la pausa que el dolor no corte tu rutina llegó Etidon un nuevo analgésico de efecto inmediato que te alivia el dolor cuando más lo necesitas Etidon lo más nuevo contra el dolor y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 14 con 41 minutos, 37 grados la temperatura, jornada calorosa. Ojo, se viene un descenso importante. No va a ser frío, pero sí fresquito. Igual para el paraguayo ya es frío, 16, 15 grados ya es un satoma. Sí, estamos hablando de 15 grados, 17, 15 grados para el viernes, entre el viernes y el sábado. Cerco, tenis poncho y ya. Sí. Hoy te voy a quitar para el sol para sacar todo ese olor aguardado. Ya, hay que empezar a desempolvar. Sí, totalmente. Yo el fin de semana paseame con mi poncho 60 listas. Naftalina. Sí, para que se le dé. Vieja. Voy a estar en franja susceptible. Bueno, a ver, hubo una publicación, hubo una confirmación que desmintió por Relaciones Exteriores. No entiendo muy bien la película, a ver si me puede ayudar. Porque se habló supuestamente de la confiscación, no de retención, de la confiscación de respiradores que venían desde China-Taiwán a Paraguay por Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó? Y atención con esta información porque el director general de Servicios de Salud, estamos hablando del doctor Juan Carlos Portillo, dijo lo siguiente. Informó que la Cancillería comunicó que el fin de semana una carga de 50 respiradores que debían llegar a Paraguay fue confiscada en Estados Unidos. Confirmó esta versión. Sin embargo, dijo lo siguiente, que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el embajador paraguayo finalmente desmintieron. Por eso es lo que no estoy entendiendo, Nina. No sé si no nos queremos pelear con Estados Unidos porque la situación está complicada. Sí. Pero sí se habló de una carga de estos respiradores y que según dijeron los que publicaron, que hay una legislación que protege a Estados Unidos en el caso de que estén en su territorio en una situación de pandemia, se puede quedar con eso. Lo cierto y concreto es que hay un sector privado que hizo justamente los contactos, no fue el Ministerio de Salud. Ni tampoco fue el gobierno de Taiwán, sino que aparentemente un grupo de empresarios. Un grupo de empresarios, sí, para poder traer esos respiradores hasta Paraguay. A ver, ¿qué decía justamente el entrevistado de Joel? Es una preocupación, debería ser una preocupación para todos, de hecho lo es para el Ministerio de Salud, el bajo acatamiento en estos últimos días de las disposiciones establecidas para la cuarentena. Hay que tener en cuenta que esto es fundamental en el proceso, digamos, de mitigar, de intentar controlar la progresión del nuevo coronavirus, que categóricamente es imposible impedir. Teniendo en cuenta que se trata de un virus respiratorio con una contagiosidad importante, elevada, entonces en esta fase del abordaje del problema es fundamental que la ciudadanía acate las disposiciones relacionadas con el distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento. De otra forma, exponemos sobre todo a los grupos más vulnerables a que terminen infectados, puedan desarrollar formas graves. Si ese número de infectados es importante, es grande el número de pacientes, existe la posibilidad de que el sistema sanitario no pueda absorber la demanda de atención y podría darse el escenario que hemos tenido oportunidad de ver que se dio en Italia, en España y actualmente por el cual están pasando los hermanos ecuatorianos. Totalmente, doctor. A eso es lo que no queremos llegar y es por eso que también el Ministerio da un protocolo. Si vamos a hacer algunas actividades, por ejemplo, nuestra labor de medios de comunicación, nosotros estamos bajo un estricto protocolo de desinfección, por ejemplo, de nuestras cámaras para los camarógrafos, de nuestros micrófonos, una vez que terminamos una entrevista. La gente también tiene que hacer eso. El lavado constante de manos no reemplaza, o sea, el guante no reemplaza al lavado constante de manos, doctor. Y más todavía a partir de hoy que rige esta restricción de tránsito de personas y vehículos. Aparentemente esto como que es palabra muerta, lastimosamente. Y bueno, por las imágenes que tuvimos oportunidad de ver a través de los medios de comunicación, efectivamente, a pesar de las indicaciones dadas, a pesar de las restricciones, la gente se está moviendo. Tenemos que rever eso. Hay que considerar la adopción de las medidas universales en cuanto a higiene, a protección, a distanciamiento social. Hay que adoptarlas como un hábito. Esto definitivamente va a cambiar, debe cambiar nuestro estilo de relacionarnos unos con otros. Y sobre todo en esta etapa, digamos, aguda del problema, tenemos que tomar conciencia todos y ajustarnos a lo que está dispuesto. De otra forma, dejaríamos de ser parte de la solución y pasaríamos a ser parte del problema. Y eso realmente puede complicarnos, sobre todo a los grupos de riesgo que están bien identificados en la población. Doctor, aprovechando su presencia, usted como un vocero importante del Ministerio de Salud, también hablando de ser parte del problema en vez de la solución, el ministro Mazzolini daba bien las indicaciones. Si vamos a utilizar tapabocas o guantes, debemos utilizarla correctamente. Mucha gente, lastimosamente, tira el tapabocas o el guante en la calle. Sí, está mal. El uso del tapabocas, de hecho, en forma permanente no está recomendado. En todo caso, hay situaciones especiales. Por ejemplo, personas que están trabajando en áreas de atención al público, cajeros, en supermercados, alguna entidad financiera, personas vinculadas con el trato a muchas otras personas. Podrían eventualmente usarlo, pero también tomando en cuenta ciertas medidas. Inconscientemente, tendemos a tocarnos el rostro muchas veces a lo largo del día. Esa situación va a incluir al tapabocas que uno tiene en forma permanente y va a hacer que, inconscientemente, el tapabocas se convierta también en un vehículo para transportar cualquier germen y, en particular, el nuevo coronavirus. Entonces, yo puedo tener, al usar un tapabocas en forma continua, la falsa sensación de seguridad, de que ya estoy aislado, de que estoy protegido, de que no puedo no ser infectado. Sin embargo, yo puedo estar en contacto con objetos de mi entorno desde donde puedo transportar el virus, llevarlo a la cara, contaminar el tapabocas y, a partir de ahí, yo mismo infectarme. Lo mismo es aplicable al uso continuo o permanente de guantes. La gente se confía que por tener guantes en forma permanente ya está protegida. Al usar guantes dejamos de lavarnos las manos y con eso se convierten estos guantes en un vehículo para el transporte y la diseminación de gérmenes en general y virus, este virus en particular. Y también es un problema. De ahí es que la recomendación del Ministerio en cuanto al uso de tapabocas se refiere todavía es que sea empleado por aquellos que presentan síntomas respiratorios y quienes los cuidan. Y, eventualmente, haciendo un paralelismo, alguien que cuida a un enfermo está más expuesto, digamos, o está más en riesgo a contagiarse. Y, eventualmente, sería la situación también de quienes trabajan en forma permanente en contacto con otras personas. El caso que puse, el de los cajeros, por ejemplo. Entonces, en ese caso sí se podría usar durante el tiempo que dure su turno y con la salvedad de que hay que tratar de no tocarse la cara. La situación es la siguiente. Efectivamente, el gobierno estadounidense tomó el control de un cargamento de respiradores que nosotros el día sábado tomamos conocimiento que estaban, digamos, destinados a ser traídos a Paraguay. El día de hoy confirmamos todos los detalles, digamos, ¿verdad? Y, en realidad, se trató de una iniciativa privada. El Ministerio de Salud o alguna otra dependencia del Estado no tuvo nada que ver en esto. Un grupo de empresarios hizo, sí, contactos a nivel de proveedores locales sobre características de respiradores más usados que podría servir eventualmente. Y, con esa información, hicieron los contactos con un proveedor norteamericano haciendo en Miami. Y este hizo las gestiones de compra en China. Entonces, estos equipos fueron transportados hasta Miami, hicieron el proceso, el trámite de desaduanización. Allí iban a ser enviados a Paraguay por cuenta del sector privado. Y, en ese momento, a la llegada a Miami, en virtud de una ley que está vigente en Estados Unidos, ellos tomaron el control, así como lo harían, sobre cualquier recurso material necesario para hacer frente a este problema actual. Y esa es la situación que se dio. A mí me hicieron una consulta el día de ayer. Estuvimos hablando sobre las dificultades logísticas que hay en cuanto a abastecimiento se refiere. Paraguay tiene problemas de conectividad por la ubicación geográfica misma, el contexto regional. Y me permití usar como ejemplo dos situaciones reales. Una, una licitación pública nacional que el Ministerio de Salud sí realizó y llegó a la adjudicación del proveedor local, pero este le comunicó al Ministerio que no iba a poder cumplir con la entrega de los respiradores, entre otras cosas que estaban incluidas en la compra, debido a que el gobierno brasileño cerró su frontera, prohibió la salida de cualquier material dispositivo médico. Entonces, esa licitación se declaró desierta. Y el segundo ejemplo que puse fue el de los respiradores. Estos que vía Estados Unidos iban a venir, ¿verdad? Como mencioné, nosotros tomamos conocimiento de esto sin tener todos los detalles. Recién hoy se confirmó exactamente qué fue lo que pasó. Y es la situación. Esto afecta a todo el mundo. Cada país está haciendo sus esfuerzos. Nosotros no estamos entre las excepciones en el sentido de seguir preparando nuestros hospitales para el momento en que los casos empiecen a aumentar y podamos hacer frente, contener y dar atención a la población. Y acá es importante tener en cuenta que esa es una de las cuatro líneas estratégicas. En este momento, lo más importante, y haciendo un poco un paralelismo, podemos decir que la batalla en este momento está en el campo de la comunidad. Es la gente la que tiene que acatar las disposiciones que se dan en cuanto a distanciamiento social, cuarentena y aislamiento, ya que de otra manera es probable que una gran cantidad de enfermos vaya a abarrotar a nuestro sistema sanitario y pueda haber gente sin recibir la atención en tiempo y forma. Esa es la situación. Bueno, el doctor Portillo lo acaba de confirmar, aclarando también la situación de estos respiradores, era una donación del sector privado, hizo el chequeo desde los Estados Unidos, traer desde China, Miami, y ahí se apropia el gobierno que está en una situación calamitosa enfrentando esta enfermedad, entonces, como está en territorio suyo, hay una ley que les permite quedarse. Lo que es la aclaración muy interesante para lo que voy a mostrarles después también, porque le dice del sector privado, porque en principio se le preguntó a la gente de Cancillería, al gobierno, y ellos aclaran, dice, el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que no existen respiradores o equipos sanitarios adquiridos, ojo con este detalle, por el Estado paraguayo, o recibido en donación retenidos o confiscados en territorio de los Estados Unidos de América. aclara que es una cuestión de que no está recibiendo en donación ni en compra el Estado paraguayo, pero sí hay un grupo de privados, del sector privado, que adquirió y estaban viniendo. Esta es la aclaración. El Estado no tiene nada que ver acá en este tema. Eso no significa que el hecho no haya ocurrido, y lo explica bien el doctor. Sí, estaban viniendo desde China, Miami, para hacer todo el papeleo, para venir acá y... Pero quedó ahí, en Estados Unidos. Directamente se apropiaron de los respiradores. Así como, tipo, para vos, tipo, onomatopéctico. Sí. Chupón ahí. Se quedaron con los respiradores, que son materiales que... Es sumamente necesario. Es sumamente necesario en estos casos de personas afectadas con coronavirus. Y hablando justamente acerca de esta situación, dialogamos hoy a través de una videollamada con la doctora Rocío Caballero. Ella es residente en Madrid, España. Está trabajando directamente con los enfermos, con los infectados. Es paraguaya. Es una compatriota que... Ella nos confirmaba también esto. Ella dio positivo a coronavirus. Ella... Imagínense ustedes esta situación. Ella luchando, tratando de salvar vidas y llegando a casa infectada. Se imaginan esta situación. Y decía ella, desde el fondo de su corazón, un mensaje realmente desgarrador a todos los paraguayos. Prepárense, quédense en sus casas. Es la única manera de poder enfrentar esta situación, de poder ayudarnos a nosotros como médicos que estamos enfrentando, que estamos lidiando. Esto, y bueno, esto era lo que nos decía la doctora Rocío Caballero. Si sacan el foco que la mayoría está en Asunción al resto del país, la van a cagar como no se imaginan. Y así le digo, perdón por la rociera, pero la van a cagar mal. Muy mal. Entonces no hagan eso. Quédense, es tu cara. Es que me parte el alma a pesar de que van a hacer esta clase de cosas, porque no se imagina lo que nosotros tenemos que estar viviendo todos los días en los hospitales, porque la gente no se tomó en serio. Y si no toman en serio esta mierda, va a salir de manos. Y mucha gente se va a morir. Mucha gente. Encima hablamos de familiares, doctora, que es lo que duele, ¿verdad? O sea, pareciera que la gente lo está pensando en su familia. Es que no lo piensan. Ustedes, si salen de la capital aquí, parece que le van a contagiar a todos sus familiares. Pusen a su cabeza. Ustedes, ¿qué quieren de que sus padres, sus tíos, sus abuelos estén internados, de que alguien venga y le diga no les voy a salvar porque no hay un respirador? ¿Cuántas veces hay que repetir la misma cosa? Se van a morir. ¿Qué quieren que yo le diga? Le voy a decir la verdad. Se van a morir. ¿Qué es que se está muriendo? ¿Qué con Paraguay? ¿Qué va a hacer? Pusen a su cabeza. No les cuesta nada quedarse en su casa. Nada. Decía un doctor, doctora, mucha fuerza. Decía un doctor, hay que mirarse al espejo y agradecer que estamos respirando. Agradecer que podemos respirar. Porque el día de mañana, uno no sabe, Dios no quiera, pero ¿a cualquiera le puede tocar esto, doctora? Claro que sí, a cualquiera le puede tocar. Esto es algo que no se ve. Una persona que esté infectada puede salir, puede comprar una galletita. Una persona que... Yo no tuve síntomas súper leves. Yo no tuve fiebre en ningún momento. Yo como que... Si yo hubiese sido inconsciente, me hubiese ido al supermercado a comprar una galletita, me picaba el ojo, me rasqué, tosí, toco la galletita, ya contagié ya todo. Con que se vaya alguien ahí a comprar y no limpiarse, hacerse las medidas. A mí no me dio nada, pero ¿quién sabe si a tu mamá de 60 años no le va a dar una neumonía que va a terminar en una unidad de terapia intensiva? ¿Quién sabe? Eso es lo que tienen que pensar, gente. A la gente joven, si sacan el foco que la mayoría... Bueno, realmente termina esta comunicación desgarradora, impotente de su parte también, porque en un país de primer mundo, como Italia, España, donde ella vive, cómo golpeó esto y cómo está golpeando con la cantidad de fallecidos. Imagínense nosotros, que no tenemos prácticamente nada de recursos, que la única salvación nuestra es mitigar de esta manera, evitar la propagación, aislándonos, evitando salir a las calles. ¿Y qué hace la gente? Pepe Atunzacé. Ahí sí que sale y se va y recorre y se quiera la campaña. Realmente, lamentable la actitud del paraguayo. Y hay que terminar de entender que esto no es una joda y esto todavía ni llegó. La proyección que estábamos hablando, finales de mayo recién, esto va a tener pico. Mayo, junio, decía incluso el doctora. Sí, bueno, con esto nos vamos, gente. Nos vamos allí. Sí, nos vamos. Gracias. Será hasta mañana. Buenas tardes. Chao, chao. Chao, chao.